¡Sí se puede! ¡Toluca, sí se puede! ¡Toluca, sí se puede! Listo, señores, pues bueno, es hora de la previa. Señores, Toluca va a recibir al Atlas de Guadalajara en la cancha del Nemesio 10 el siguiente domingo. Un partido que puede ser el último partido de la liga del Club Deportivo Toluca, de acuerdo a lo que suceda con el tema del COVID-19. Pero bueno, vamos a ver cómo llegan los dos equipos. Atlas, posición número 17 de la tabla general. Los últimos cinco partidos del Atlas han sido derrotas, señores, sí, derrotas consecutivas. Y en este caso del Toluca ha sido empate, victoria, derrota. Es decir, viene de empatar con Querétaro, viene de ganarle a Monterrey y viene de perder, si no estoy mal, con Pachuca, no me acuerdo. Pero bueno, X. Esos fueron los partidos donde, pues, Toluca terminó, este, los últimos tres partidos. Es decir, empate, victoria y derrota, señores. Así de sencillo. Entonces fue con Puebla, ya me acordé. Entonces, bueno, Toluca llega en la posición número 15 de la tabla general. En estos momentos, Toluca tiene nueve puntos y Atlas también, no es cierto, perdón. Toluca tiene diez puntos y Atlas tiene seis puntos, cuatro puntos de diferencia. Aquí el problema va a ser que, pues, de una u otra forma a los dos les surge sumar de tres. Uno, Toluca con diez puntos y hablando de que en estos momentos el Pachuca, que es el octavo general con catorce, pues está a cuatro puntos de puestos de liguilla. Si gana Toluca, no es que se vaya a poner a un punto, porque evidentemente todos los demás van a jugar. Sin embargo, puede acercarse y podríamos soñar más con el tema de liguilla. Pero de perder Toluca, se los digo de esta forma, quedaría prácticamente eliminado el club deportivo Toluca. ¿Por qué? Porque quedarían solamente siete fechas contadas. Siete fechas contaditas las que quedarían, estoy hablando de 21 puntos. Entonces, Toluca ya no se podría dar el lujo de perder partidos o empatarlos. Tendría que ganar prácticamente todos justamente para poder colarse a puestos de liguilla. Entonces, ese es un tema lamentable. Del otro lado tenemos, insisto, el tema del Atlas, que evidentemente ha sido muy complicado para Rafa Puente del Río. Y después también de las desafortunadas declaraciones que hizo, que yo estoy muy de acuerdo con él. Sin embargo, mucha gente no lo está. El tema de que era una zona de confort del periodismo deportivo. Y bueno, ya después de todo ese tema, pues bueno, vamos a ver la posible alineación que va a traer el club deportivo Toluca. Y mientras tanto, vayanme dejando sus pronósticos en la pantalla para leerlos a continuación. Entonces, señores, la posible alineación del club deportivo Toluca. Ya no hay copa, ya no hay pretexto. La copa se jugó en martes. Juegas hasta el siguiente domingo. No es como que digas, es que tengo a mis jugadores cansados y tengo que darles chance. No, ¿sale? Entonces, va a tener que salir con un cuadro titular. Se supone que el martes jugamos con titulares, pero se los digo así. El cuadro titular va a ser de la siguiente forma. Alfredo Talavera en la portería. Del lado derecho va a estar Luis Hernández como lateral por derecha. En la central vamos a ver a Tobio, perdón, a Maidana y a Mora. No creo que cambie eso. De la izquierda vamos a ver a Chalá. Dos contenciones, William Da Silva y Javier Güemes. Los tres volantes con los que juega el Toluca. Los dos volantes interiores. En este caso, por el lado derecho va a estar Felipe Pardo. Dudo mucho que lo banquiera, aunque yo honestamente ahí metería a Kevin Castañeda. Yo pondría en el centro clavado a Leo Ferrapi, pero en el centro. Y en el lado izquierdo, pues evidentemente ahí tienes opciones. Porque si ya está Pedro Alexis Canelo, juegas con Canelo. Pero si no está Canelo, puedes poner sin ningún problema a Giovanni León. O los intercambias. Imagínate jugar con León, con Castañeda y con Leo Fernández. Esos tres volantes. O te sale todo mal. O tienes tanta velocidad y, por así decirlo, calidad de los tres. Que podrías hacer un partido interesante. Pero no va a pasar. Entonces va a jugar con Pardo del lado derecho, con Kevin Castañeda y con Leo Fernández en la banda. Nuevamente. ¿Por qué? Para borrarlo. Porque... Chepo de la torre. ¿Sale? Y adelante. Yo creo que... Ojalá que me equivoque. Pero creo que vamos a poder ver el regreso de Manuel Gigliotti. No estoy seguro. Pero creo que sí vamos a poder ver el regreso de Manuel Gigliotti. Aunque yo jugaría con Estrada mil veces. ¿Sale? Entonces creo que esa va a ser la alineación del Toluca. No va a cambiar la formación. Simplemente va a repetir. Y por el tema de que no está Canelo, vamos a poder ver por ahí a Kevin Castañeda. Entonces, básicamente eso es lo que va a suceder en el campo de juego para el siguiente domingo, señores. Y, pues bueno, ya para terminar, vámonos con el pronóstico. Mi pronóstico para este partido donde Toluca va a recibir a los zorros del Atlas en la cancha del Nemesio 10. Me voy a arriesgar. Y me voy a arriesgar porque la última vez me salió. Y ustedes mismos me lo dijeron. Yo creo que Toluca va a caer ante los zorros del Atlas un gol por cero en la cancha del Nemesio 10. Me duele decirlo. Y creo que Rafa Puente rompe su racha negativa aquí. Con el Toluca, señores. Entonces, espero me equivoque. Pero creo que así va a ser. Y, pues bueno, señores. Hemos llegado ya al final de este live. Nos extendimos bastantito. Fue una hora de plática completita. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y por acompañarme en esto que fue Sentimiento por el Diablo. La previa en donde platicamos, bueno, evidentemente acerca de lo que va a pasar con el Club Deportivo Toluca. Quiero mandarle un fuerte saludo y abrazo a toda la banda de YouTube que nos está viendo por acá. Que en estos momentos hay más gente de YouTube conectada que de Facebook. Entonces, esa parte me hace honestamente muy, muy feliz. Pero bueno, señores. Muchísimas gracias a todos. Se está estabilizando y balanceando esto. Tanto gente de Facebook como gente de YouTube se conectan. Están por acá. Y eso no saben cómo me fascina. Se los agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por conectarse a esto que fue el live de Sentimiento por el Diablo. Y, pues de igual forma, si lo estás viendo a través de YouTube posteriormente, te mando un fuerte abrazo. Señores, muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos el domingo.